El expresidente estadounidense Donald Trump, candidato republicano a las elecciones de noviembre, fue herido en una oreja cuando realizaba un mítin electoral el sábado en Pensilvania. El FBI confirmó que se trató de un intento de asesinato. Trump, de 78 años, acababa de comenzar su discurso cuando se escucharon disparos. El expresidente se llevó la mano a la oreja y se echó al suelo detrás del atril, antes de ser rodeado inmediatamente por su seguridad. Al cabo de unos instantes, se levantó y salió de la tarima con el puño en alto, rodeado de los agentes de seguridad. El exmandatario indicó poco después en la red social Truth Social que le dispararon con una bala que perforó la parte superior de su oreja derecha. Según los servicios secretos, un asistente al mítin perdió la vida y otros dos se encontraban en estado crítico. Por su parte, el fiscal Richard Gottlinger indicó que el autor de los disparos, que estaba situado fuera del recinto donde se realizaba el mítin, también murió. Los servicios secretos dijeron que había sido neutralizado. El incidente conmocionó al país a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre. Este era el último mítin de Trump antes de la convención republicana que tiene previsto reunirse en Milwaukee a partir del lunes. El equipo de campaña del expresidente anunció que Trump participará en la misma, donde debe ser nominado oficialmente como candidato. El presidente Joe Biden, que aspira a la reelección por el Partido Demócrata, repudió el ataque, indicando que no hay lugar en Estados Unidos para ese tipo de violencia. Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Biden habló con Trump tras el incidente.